Estamos en Deportes y sin duda alguna, el tema obligado, el partido final del Clásico Mundial de Béisbol, República Dominicana y Puerto Rico, y una buena noticia para los fanáticos del béisbol acá en Santo Domingo. Neftalí Ruiz, nos acompaña Neftalí, buenas tardes. Gracias, saludos Patricia. Esta noche el juego podrá ser visto en varias pantallas gigantes que ya se van anunciando. La que quizá debe ser más popular es una pantalla que van a colocar en el Estadio Quisqueya. Así que los Tigres del Licey han anunciado que tendrán pantalla gigante gratuita para los fanáticos que quieran ir a ver el juego en el Estadio Quisqueya y qué mejor escenario para darse un momento histórico de la pelota dominicana como ese, el Estadio Quisqueya, mientras ven la gran jugada de Moisés Sierra. ¿Le dicen el rútico? ¿Por qué será? Él no es el pelotero que juega más bonito, ahora hace las cosas y me encanta la sangre que le pone el juego. El asunto es que también en claro hay una invitación para la prensa deportiva que quiera ver el juego allá en pantalla gigante. Hay ya bares que han anunciado que van a tener. Ciertamente. Va a haber un ambiente hoy, un ambiente nocturno interesante. De toque de queda y exactamente, y de chulería y de emoción. La gente se ha metido en Clásico Mundial. El CDN va a estar apostado permanentemente en el Estadio Quisqueya y también con un bureo por otros lugares. Claro. Mientras un equipo va a estar apostado en el Estadio Quisqueya, otro equipo va a estar caminando por diferentes lugares porque además del juego también queremos que se vea el ambiente de un día histórico en el cual se espera que los peloteros dominicanos consigan el primer título mundial de deporte de conjunto para el país. Este año recuerden que el Clásico tiene la connotación de campeonato mundial oficial. No es solamente un nombre comercial, sino que la Federación Internacional y el Clásico Mundial tienen ese acuerdo de que quien gane hoy es campeón del mundo oficialmente y sería la primera vez en el deporte nacional de conjunto. Y de qué manera lo probaríamos que enfrentándonos a Puerto Rico, que ha sido uno de los enfrentamientos más vivos, no solamente en béisbol, sino en otras disciplinas deportivas. Definitivamente la prueba. Mira, la gente que apoya el hashtag que estamos promoviendo. ¿Cuál es? Vamos a ver. Ven acá, Boricua. Ah, bien. Sí, ven acá. Ven acá, Boricua. Así que ya saben, hoy pues esta pantalla gigante, no solamente la del Estadio Quisqueya, totalmente gratis para todos los que quieran disfrutar de este partido entre República Dominicana y Puerto Rico, sino también en algunos puntos de la ciudad. Si no, pues quédese en su casa y por esta CDN 37 no se pierda en un solo momento de este histórico encuentro y que gane el mejor. Gracias, Neftarín.